¿Qué es la responsabilidad del despacho? El despacho de la dirección de finanzas es Maylin Ponce, en su decisión de Fonseca, el tesorero que estaba. Entonces ya hemos decidido hacer cambios y seguiremos haciendo los cambios necesarios para el buen funcionamiento del municipio de Atoyat. Esto me originaba de que no se prevían los pagos de comisión de luz sobre la bomba y esto me originaba problemas políticos y problemas con la sociedad. Entonces hemos tomado la decisión ya de separarlo del cargo. Tengo la renuncia por cuestiones personales. Entonces allí ya dejamos ese capítulo ya cerrado. Hay nueva encargada de la dirección de finanzas que es la compañera contadora Maylin Ponce. ¿Hay beber otras áreas o van a crear o desaparecer algunas áreas? Vamos a hacer cambios. Van a desaparecer áreas que están precisamente haciendo la misma función. ¿Va a fusionarlas? Vamos a fusionarlas. Y el que no se adapte al esquema que vamos a hacer, un esquema muy estricto en este aspecto de que la gente se va a empezar a ir. Porque no podemos tener gente elevada, gente con mucha, la nómina con mucha gente y esto pues si nos está pegando. Si los laudos no se dieran, estuviéramos tranquilos. ¿Son 30 millones de laudos? Son 31 millones de laudos que estamos en espera de que ya nos notifiquen y esto sí nos va a pegar. O sea, viene otro golpe de 31 millones de pesos por laudos. Que se suman a los que ya tenían el ayuntamiento. ¿De cuánto era? Ahorita tenemos arriba de 2 millones de pesos. ¿En total de 250? Ajá. Nos están descontando 200 mil pesos por quincena. Entonces sí se hace 400 que sí nos pega. Que el total al mes, como son dos, se hacen como 800 mil pesos. ¿Dónde este recurso se pagarán durante los tres años? Así es. Tenemos que hacerle frente. Tenemos que hacerle frente a todos los laudos. ¿Por qué? Porque yo no le voy a dejar problemas al que viene atrás. Y ya ves que lo han ido aplazando, lo han ido aplazando. Hay que arreglar el que venga. Y así nos vamos a ir. Entonces la bolita era chiquita, la secreción más grande. Entonces tenemos que hacerle frente a estos laudos para que la administración que llegue, llegue un poquito más desahogada. ¿La jornada laboral cómo va a quedar? Bueno, precisamente hoy me voy a reunir con todos los directores, porque yo les pedí una propuesta que me dieran para que ellos... Porque va a ser diferente en cada área, porque hay áreas más operativas que se deben de atender, otras que no. Entonces vamos a sentarnos otra vez con los directores para que tomemos ya carta del asunto. Y el próximo cabildo, yo lo dé la propuesta. Porque sí, para mí sería... Es algo penoso, algo sentimental de que no podemos despedir gente nomás por despedir. Tenemos que hacer un estudio y a ver que la gente depende de ese pequeño sueldo que se le da, mantienen a su familia. Y eso a mí sí me duele, ¿no? Me pega. ¿Se ha pensado más o menos cuántos serían los trabajadores que podrían salir? Se va a hacer el estudio, por eso le pedí la propuesta a cada uno de ellos, para ver cómo vamos a tomar. ¿En base a eso se va a tomar la decisión? Presidente, con este nuevo golpe que llega de 30 y tantos millones, ¿no corre riesgo el ayuntamiento de quedar en bancarrota o de quedar inoperante ya? Pues no, tenemos nosotros, por eso estoy haciendo estas previsiones, para darle agilidad o que el ayuntamiento siga operando. Pues no podemos nosotros estar esperando con los brazos cruzados sin hacer nada. Estoy esperando la propuesta de todos los directores para tomar decisiones, cómo vamos a enfrentar esto. ¿Cuántos millones son en total los que adeuda el ayuntamiento? Pues mira, hay lados mercantiles y hay lados laborales, arriba de 250 millones. 250 millones, ya contando el golpe que viene ahorita de 30 millones. Ya está dentro de esos... 250 millones, se convierte Atoyaga en el que tiene más problemas de lados de todo el estado, ¿no? Claro, inclusive de Acapulco y de Ciguatanejo. Entonces, los laudos más altos en todo el estado son precisamente aquí en Atoyaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!